...de actores y ellos que lo cuenten también, porque parece muy rigurosa, con muy poco gesto, precisamente para no robar protagonismo al entorno, y supongo que eso es bastante costoso para un actor, no pasarse nada, y transmitir poquísimo con muy poco. Yo creo que ellos tienen mucho que decir aquí. Y creo que, bueno, yo quería, por eso de aunar geografía y personajes, por eso de generar una línea gris, un ambiente gris en la película, quería rebajar lo máximo posible una interpretación al uso de los actores. Entonces es verdad que les impuse una pequeña camisa de fuerza a casi todos los actores, a nivel gestual, a nivel actoral. Por ejemplo, yo trabajé mucho con Carlos durante meses, su interpretación. Carlos tiene un bagaje interpretativo brutal, en tres segundos te puede hacer tres miradas diferentes, con tres significados diferentes, se sabe todos los trucos, se lo sabe todo, y yo quería desnudarlo y vaciarlo, quería que no hiciera nada de eso. Les puse una camisa de fuerza, que también era un peligro, también alaya, quizá exagerar en algunos momentos, pero ellos, como son tan buenos actores, me han dado mucho más de lo que yo les he podido dar a ellos. Y esto parece, a veces he visto en revistas, en la que dicen, los actores me han dado mucho, los actores tal, pero es que esto es muy real, sobre todo porque es mi primera película de ficción, ellos tienen mucho bagaje previo que yo no tengo. Entonces, han conseguido darle un montón de cosas que luego veía en la sala de montaje que yo no podía ver en su momento, y han sabido necesitarse bien por esa camisa de fuerza que yo les intentaba poner y que yo sabía quitarse perfectamente. costosamente.